ay perdona socios es que estaba completamente en la luna y es que este libro invita a ello os leo un poquito de verdad tu padre es astronauta no me lo creo que es suerte tienes el mejor papá del mundo y dónde está ahora muy muy lejos el mío también está lejos ya pero mi padre está mucho más lejos que el tuyo que el tuyo y que el tuyo efectivamente el padre de nuestro protagonista es astronauta y por eso este libro se titula el hijo del astronauta el asunto es que hace tiempo que no vea su papá imaginaos astronauta y de misión espacial esos son muchos días sin estar por casa leyendo esta pequeña joya nos vamos a encontrar una bonita historia y muy conmovedora que nos hace reflexionar sobre el tema de la ausencia desde la mirada de un niño como vosotros os leo un poquito más vale pero antes recordad el título el hijo del astronauta cuando papá regrese haremos una gran fiesta la gente orbitará a su alrededor para decirle bienvenido a casa bienvenido a casa cuando digan casa querrán decir la tierra y sólo yo diré casas de verdad